La comunidad del barrio Jerusalén realizó en horas de la mañana de este lunes una protesta por cuenta de la accidentalidad que se ha venido presentando constantemente en una vía que debería ser, según ellos, de doble calzada. Nosotros estamos haciendo un llamado al gobierno nacional, municipal y departamental que por favor inviertan esta vía de doble calzada y que manden los recursos para que se empiece desde allí, desde San Silvestre, que quedó el intercambiador y se siga la doble calzada, o de San Silvestre a Rancho Camacho se siga la vía para que las mulas cojan por ese lado y no cojan por estos lados. Los habitantes de este sector de la ciudad piden el arreglo de esta vía ya que se ha presentado alto fluido de tráfico pesado en este sector que hace parte de una zona residencial y que además es muy angosta. La accidentalidad que ha habido en la vía, entonces la comunidad, líderes, tomamos la decisión de venirse de un MITI de la manera más pacífica y respetuosa para hacer un llamado a los organismos encargados del tema. Sí, debido a eso pues hay mucho fluido de mulas, más que todo, entonces lastimosamente pues se han visto afectados en nuestras comunidades, nuestras familias por los accidentes que han registrado. Esta vía, debido a la protesta, fue cerrada de manera intermitente cada 15 minutos. Los habitantes de este sector de Barranca Bermeja esperan una pronta solución a esta problemática que pone en riesgo la vida de quienes viven allí.